El médico y profeta Michel de Notre Dame, más conocido como Nostradamus, escribió en su libro Las profecías, una colección de 942 cuartetas y 10 centurias en las que, dicen sus fieles seguidores, predice una serie de eventos futuros que en su gran mayoría son catástrofes. En el año de 1555, su libro fue publicado por primera vez y tras los años fue tomando relevancia por las cosas que ocurrirían y tenían semejanza con lo que ya había escrito. En el año 2020 sus profecías llamaron la atención debido a la pandemia que afecta a todo el mundo. Los fanáticos de Nostradamus afirman que, en la cuarteta 253, se hace referencia a esta pandemia actual. La gran plaga de la ciudad marítima no cesará hasta que se vengue la muerte, de la sangre justa condenada por un precio sin delito. Sin embargo, actualmente se han cumplido varias de las profecías de Michel de Notre Dame, pero que nos espera para el siguiente año que viene. Estas son las cuatro profecías más aterradoras de Nostradamus para este año. Yo soy el Caminante Astral. Comenzamos. El profeta francés señala que habrán tres anticristos en este año, dos de los cuales ya aparecieron. El primero que fue Napoleón que conquistó Europa y Hitler en la Segunda Guerra Mundial. El tercer anticristo ocasionará una tercera guerra mundial, la cual se estima y se predice que será nuclear. ¿Quién será este nuevo anticristo? Posiblemente uno de los nuevos personajes que recientemente ha aparecido y del cual todo mundo está hablando. Creo que todos ustedes ya saben a quién me estoy refiriendo. La centuria dice que este nuevo anticristo traerá el caos a la vida, traerá el desorden al mundo y alterará muchas cosas. En consecuencia de este nuevo anticristo, el cual será el último, habrá una caída económica mundial. En el panorama de las finanzas, Nostradamus predice que los mercados mundiales estarán en crisis y que las potencias mundiales enfrentarán un estancamiento económico como nunca se ha visto antes. De acuerdo con el adivino, habrá un gran conflicto mundial que ocasionará numerosas pérdidas en daños, pero también indicó que la paz renacerá de las cenizas de la destrucción, pero solo pocos la podrán apreciar. La segunda profecía de Nostradamus también es muy impactante. Una montaña caerá de los cielos superiores. Nostradamus apunta que una de sus cuartetas dice, la gran montaña de medio kilómetro caerá del cielo, lo cual para muchos se trata de la caída de un meteorito en la Tierra que desataría el caos en todo el mundo. Actualmente muchos científicos ya están hablando del tema del meteorito, inclusive la NASA ya ha alertado de forma pública sobre un asteroide que pasará muy cerca de la Tierra, pero también se ha alertado de que hay otro asteroide, el cual posiblemente causará una gran destrucción a nivel mundial. ¿Dónde caerá? Descúbrelo en el siguiente vídeo que estaré subiendo al canal. Como dije anteriormente, este asteroide va a causar muchos desastres a nivel mundial. Además de la baja de la economía, el asteroide va a provocar nuevas enfermedades. Los detractores de Nostradamus afirman que sus predicciones solo pueden ser correspondidas una vez que suceden. Sin embargo, son muchos los que creen que sus poderes en realidad son predictivos. De acuerdo con las cuartetas que publicó en el año 1555, en su libro Las Profecías, Nostradamus predice que el calentamiento global esta vez viene muy en serio. Una de sus seis cuartetas indica que no habrá diferencias entre temporadas y que los niños serán arrancados de los pechos, lo cual podría referirse al calentamiento global y a la hambruna tan severa que muchos recurrirían al canibalismo. Cabe señalar que no se especifica cuándo ocurrirá esta predicción del calentamiento global, pero puede ser en unos meses posiblemente. Los escépticos afirman que las cuartetas de Nostradamus solo se pueden interpretar cuando los hechos ya suceden, pero algunos se han cumplido a la perfección justo antes de que sucedieran. Finalmente, el profeta predice el progreso de la medicina en un 100%. El adivino aseguró que a partir del año 2021, las innovaciones en el sector salud aumentarán la esperanza de vida y permitirán a los seres humanos vivir por más de 100 años. Esto será debido a las nuevas tecnologías, a los nuevos descubrimientos de la medicina que vienen para este año. Se habla de la nueva vacuna para combatir a la situación actual, pero la pregunta aquí es la siguiente. ¿Qué es lo que tiene esa vacuna? ¿De qué está compuesta? ¿En verdad esta vacuna va a llegar a todo el mundo? ¿Será suficiente con las dosis que están creando? No se lo pierdan en el próximo video que tan solo van a ver aquí en el canal El Caminante Astral. Comparte este video ahora mismo y deja un me gusta al video. Suscríbete a mi canal y forma parte de mi comunidad. Les mando muchos saludos y un fuerte abrazo. Nos veremos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. ¡Gracias!